Hola a todos, les saludo y le agradezco que nos acompañen una vez más aquí en lo que suena en la red. Elon Musk confesó que no es dueño de una casa y ha estado durmiendo en las casas de sus amigos que le prestan una habitación, a pesar de que, según se informa, es el hombre más rico del mundo. En una entrevista para Ted, Musk dijo que actualmente no tiene una casa y que se quedaba con amigos en el área de la Bahía de San Francisco, cerca de la sede de Tesla, cuando trabajaba en la ciudad. Ni siquiera soy dueño de un lugar en este momento, literalmente me quedo en casa de amigos, dijo el hombre de 50 años que generalmente vive en Texas. Si viajo al área de la Bahía, que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente roto entre las habitaciones libres en las casas de mis amigos. El fundador de Tesla y Spy X agregó que no posee un yate y que nunca tiene vacaciones en defensa de su riqueza multimillonaria. No tengo un yate, no tomo vacaciones, así que no es que mi consumo personal sea alto, dijo Musk y agregó. Una excepción es un avión, pero si no uso el avión, tengo menos horas para trabajar. Antes de que hiciera estas afirmaciones sobre su situación de vivienda, Chris Anderson, el director de la organización de conferencias, le había preguntado acerca de las personas que se sienten enormemente ofendidas por los multimillonarios. Creo que hay algunas fallas asiomáticas que llevan a esa conclusión, dijo el millonario Elon Musk, sobre las personas que están ofendidas por su riqueza. Seguro que sería problemático si estuviera consumiendo miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero no es así. Musk tiene un patrimonio neto estimado en 251 mil millones de dólares, de acuerdo a Bloomberg, y es la persona más rica de Estados Unidos y del mundo. Actualmente sostiene una oferta de adquisición de Twitter por 43 mil millones de dólares, pero el consejo directivo de la compañía lo ha echado para atrás. En marzo, Grimmens, la pareja intermitente de largo plazo de Elon Musk, causó controversia en una entrevista donde dijo que él no vive como un multimillonario. Bro, vive a veces por debajo del umbral de la pobreza, hasta el punto que pensé, podríamos no vivir en una casa muy insegura de 40 mil dólares, donde los vecinos nos filman y no hay seguridad, y como mantequilla de maní durante ocho días seguidos. Grimmens, quien recientemente dio a luz al segundo hijo de la pareja, fue duramente criticada por sugerir que el estilo de vida frugal de Musk era equivalente a ser pobre. Elon Musk, como hemos dicho, tiene un patrimonio neto estimado en 250 mil millones de dólares. De hecho, algunos legisladores estadounidenses, como la senadora Elizabeth Warren, también han criticado a los mega millonarios como Elon Musk por sus pagos fiscales comparativamente bajos. Seguro que sería muy problemático si yo gastara miles de millones de dólares al año en consumo personal, pero no es el caso, señaló Elon Musk a Anderson, al aclarar que no tiene un yate ni se va de vacaciones, aunque es famoso por tener un yate personal. Cabe recordar que en mayo del 2020, tuiteó su intención de vender todas sus posesiones y que no tendría casa. En agosto del 2021, Business Insider informó que se creía que Elon Musk vivía en una pequeña casa prefabricada de 50 mil dólares que alquila a SpaceX. Elon Musk encabezó por primera vez la lista anual de multimillonarios de Forbes, desembancando al expresidente de Amazon, Jeff Bezos, que pasó los últimos cuatro años como la persona más rica del mundo. Musk, con un patrimonio neto estimado de 219 mil millones de dólares, ha aparecido en la lista durante una década. Su enorme riqueza en los últimos años se atribuye a sus crecientes y volátiles acciones de Tesla. Hace dos años, Musk era el número 31 del mundo en la lista de Forbes, con las acciones de su empresa de vehículos eléctricos a 72.24 dólares. Un año después, su fortuna creció en miles de millones detrás de la de Bezos por solo 26 mil millones. En 2012, cuando debutó en la lista, su patrimonio neto se estimó en 2 mil millones de dólares. Hoy se estima que Elon Musk es 68 mil millones más rico que hace apenas un año. Así las cosas. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Ahora, es tu turno y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.